¡Hey! ¿Qué onda crafters? Ya saben que yo soy AkinCraft33 y en esto que hacemos vamos a ver mi top 10 de youtubers según mi opinión, como bien ya saben yo tengo como 2 o 3 canales ¿Neta? Bueno pues ustedes ya saben que tengo como 2 o 3 canales y en un canal hago lo que veo puros vlogs y en otro lo que viene siendo puros gamers, ¿no? Y bueno, va a ser un top 10, por decir en el 10 va a haber 2 o 3 youtubers, en el 8 otros 2 o 3 porque tengo muchos youtubers favoritos, no se podría decir así Y bueno, empecemos, sí, sí, ya sé mi gorra es original, como bien aquí tienen la estampa de que es original, o sea, yo lo sé ¿Qué onda crafters? Yo soy AkinCraft33 No soy el mejor en Minecraft, ni tampoco en YouTube Eso sí, te puedo asegurar que te va a gustar este video, ¿que no? En el puesto número 10 tenemos a 3 youtubers que vienen siendo Kefish, JapsGamer y AkinFoTek Kefish se ve, es una chica que en sus vlogs más que nada da noticias y las da de una forma muy divertida además de que te adelanta cosas nuevas sobre películas también JapsGamer es un amigo mío, un amigo personal mío que lo conozco ya desde hace bastante tiempo Los dos teníamos un canal de baile antes y nunca creíamos que fuéramos a hacer vlogs o gameplays pero bueno, aquí nos tienen Y es un amigo mío que la verdad comenta mucho mejor que yo, la verdad, envidio como tiene su voz de narrador Su forma de editar, la verdad, me encanta y no me trajes caro, por favor La verdad, me encanta, por favor, chequen su canal Y el último del puesto número 10 es AkinFoTek Y tú dirás, pues eres tú, ¿no? O sea, Kim Y pues sí, la neta, soy yo, pero este canal no tengo más que nada porque... ¿Otra vez? Y bueno, sí, soy yo porque este canal más que nada lo tengo porque me gusta mucho subir YouTube Haz de cuenta que es como mi adicción subir videos a YouTube Y en este canal te traigo noticias, ¿otra vez? Traigo noticias relevantes, las cuales son por decirte que si querido WhatsApp saco video Si está peleando Venezuela saco video Si voy a estar sacando muchos videos, a lo mejor dos o tres al día O uno al día, hay veces que no subo video, pero igual En este canal vas a encontrar todo eso Pasemos al puesto número 9 que son Somos Chilangos y Zooming Games Hago una pausa momentánea porque ya saben que todos los canales que estoy nombrando Los van a encontrar acá abajo en la descripción por orden, por número, número, listo, tipo de sangre Acta de nacimiento, lugar de donde son, todo eso Somos Chilangos es un canal de dos YouTubers que son de Whatever Tomorrow Crew Más que nada son este Fede y este Christian Los cuales hacen videoblogs, pero les llaman ellos medios blogs Algo que a mí me encanta muchísimo, me dan mucha risa sus blogs Más por el carácter de Fede, no tiene un, no sé, algo que me hace mucho reír Y por eso está en esta posición También en el número 9 tenemos a Zooming Games Bueno, esta empresa es más que nada la que a mí me paga Porque muchos dicen que soy con Coolis Network Pero en realidad cuando te fijas en los pagos de Paypal Te paga Zooming Games Bueno, en este canal de YouTube más que nada se enfoca en traer top 5 ¿Otra vez? Se enfoca en traer los top 5 de cosas de videojuegos Por decir, los 10 snipers más chidos de los videojuegos Los 10 videojuegos clásicos mejores de todo el mundo Los 5 mujeres más guapas de los videojuegos Una dinámica de verdad que me encanta muchísimo Son videos cortos de 4 o 5 minutos Pero la verdad están muy entretenidos Y tienen muchísima calidad La verdad es algo que me encanta muchísimo Perdón, también en el número 9 tenemos a Whatever Tomorrow Yo siento que todos la han de conocer Perdón por no nombrarlo antes Pero es que se me había olvidado que en este metí 4 Whatever Tomorrow, pues yo siento que ya todos la han de conocer Tienen más de 6 millones de suscriptores Es el primer vlogger que yo vi cuando yo estaba chiquitito No sé por qué me puse a hacer eso Tenía unos que, 7 no Unos 9, 10 años Y ya había Whatever Tomorrow Fue el primer vlogger que vi Y también en el número 9 tenemos a Day Gamer Es el único gamer que yo estoy suscrito Que es de nacionalidad argentina La verdad me encanta mucho su forma de hablar No habla tonalidad argentina Tengo otro argentino en este top Pero lo veremos más adelante Y bueno, esos son los del número 9 En el número 8 tenemos a 3 youtubers Que viene siendo el Smosh, BitFet y InsanaCode El Smosh más que nada es el Smosh en español Porque el Smosh en inglés tiene No sé, creo que 10, 15 millones de suscriptores Que era en la actualidad El canal de YouTube con más suscriptores Bueno, eso hasta que apareció el típico Germán Que ya saben que ya lo superó en suscriptores Bueno, el Smosh es un canal en inglés Pero hay una persona que se encarga de traducirlos al español Que a verdad me encantan muchísimo esos sketches que tiene Lo dejo acá abajo en la descripción del canal Porque si lo quieren BitFet es un canal de un vato que se llama Pato González La verdad es un youtuber que la verdad lo admiro mucho Por sus conocimientos tecnológicos Este más que nada te va a traer las noticias tecnológicas más actuales Y más relevantes que para él, para su opinión Te da su opinión y todo eso la verdad me encanta mucho ¿Cómo lo dice? Y InsanaCode Insana, otra vez InsanaCode es un canal en el cual se enfoca mucho En lo que viene siendo iOS y Android Te trae muchas aplicaciones Cada día casi casi Te trae una Las abres de la semana gratis Porque a veces ya sabes que hay aplicaciones gratis para iPod Yo lo sigo porque la verdad me encanta mi iPod Con eso estoy grabando con mi iPod Y me sirve mucho ya por los tweaks de Cydia Por todo eso la verdad me encanta mucho InsanaCode En el puesto número 6 tenemos a WhatafactShow y a The The Real Channel WhatafactShow es un tipo que se encarga de recopilar Los videos más vistos en internet Por una o dos semanas o un día antes Que lo graban e importan O sea, los videos con más reproducciones Los videos graciosos y todo eso Te los recompile en un solo video Y te da su opinión de una forma muy, muy chistosa La verdad nunca me pierdo un video de él La verdad me encantan muchísimo sus videos Y también el número 7 tenemos a The The Real Un amigo mío que la verdad me encanta Como narra Tiene una edición súper épica O sea, ya es alguien grande Vive en Estados Unidos Pero tiene un canal en inglés y en español Les voy a dejar acá abajo su canal en español Pero creo que no Les voy a dejar su canal Que viene siendo Sorry, no Tortilla Que es el nuevo canal que abrió cooperativamente Que la verdad me está encantando muchísimo Perdón si hablo muy rápido Pero creo que este video no se deja tan... Ya, ya, ya Quiero que este video no sea tan largo En el puesto número 6 tenemos a Dross y a Oxlade Dross es el otro argentino que les había dicho El cual te narra historias de terror Te trae los, por decir Los 7 rituales más aterradores de la historia Los 7 páginas de internet más aterradores de la historia O sea, te está agarrando así O sea, son muy interesantes Cómo lo narra y cómo lo hace Este, la verdad Mis respetos para él Este, hasta el momento ya tenía un millón de suscriptores Y en menos de dos meses Alcanzó los dos millones Ya que esto está agarrando mucha, mucha gente Sus videos que está haciendo últimamente La verdad me gustan muchísimo Así por eso está en el puesto número 6 Y Oxlade Castro Oxlade si me estás viendo Si estás viendo este video Por favor quiero meterme a la comunidad Woktube Casi por eso te lo mando Y me encantan tus videos La verdad Él hace investigaciones De actividades paranormales Que por decir Encontraron un animal muerto Pero que piensan que es un chupacabras O no que sé Él envuelve todo Encuentra la noticia Y ve qué puede hacer Para ver cuál es la verdad En el puesto número 3 Tenemos a 3 youtubers Que viene siendo Luisito Rey Luzu Vlogs Y Enchufe TV Luisito Rey Como ya lo han de conocer Es del mismo Whatever Tomorrow Group Trabaja con Whatever Tomorrow Pero es un tipo El cual hace vlogs Que la verdad Ya me están gustando Mucho más Que los de Whatever Tomorrow Los de Whatever Tomorrow Ya no me llegan a gustar tanto Me gustan más Los de Luisito Rey La verdad Se merece este lugar Luzu Vlogs Luzu Vlogs Como bien saben Aquí es su canal de Gaming Pero a mí me encanta más Lo que viene siendo Ya sus vlogs Porque habla De una forma épica Habla muy chido La verdad me encanta Como habla en sus videos Este Se ve muy buena producción Que tiene Y todo eso Y Enchufe TV Enchufe TV No me acuerdo Son de Colombia No me acuerdo muy bien De donde son Pero la verdad Me encanta mucho Enchufe TV Ya que son sketches En español La verdad Mucha producción Que tienen estos Estos sketches Y por eso están En este lugar Se lo merecen En el número 4 Tenemos a los dos brothers Que viene siendo El Rubius Oh my god Y Alex Trechi El Rubius El Rubius Es el youtuber español Que creo que es El español Con más suscriptores Que hay Este Me encanta sus vlogs Ya que le mete mucho Dopstep Ya voy a mentir Esos cuentos Le mete mucho Dopstep A sus videos Me encanta Como su edición Su forma de ser Su carácter O sea Le vale todo No le importa nada O sea Y su forma de hablar Está chido Y Alex Trechi Bueno Alex Trechi Es el hermano de Rubius Para los que no saben Es su hermano mexicano El cual hace vlogs Muy divertidos Saca su forma de ser O sea Tiene una forma de ser Muy explosiva O sea Se revela así A lo grande Pero igual Me encanta Y para que digan ¿Por qué les dices Que son hermanos? Chequen esta foto En esta foto Se ve Son hermanos O sea ¿Qué más quieren? El puesto número 3 Tenemos a TheYoutubers Que viene siendo HowAreYou J.Peli Rojo Y Roberto Martín HowAreYou es un chico mexicano Que vive creo que en Estados Unidos No sé si todavía sigue allá HowAreYou es un tipo mexicano Que vive en Estados Unidos Pero No sé si todavía sigue allá Este hace vlogs O sea vlogs entretenidos Y hasta el último Te deja un mensaje Que eso es lo bueno de sus vlogs Además de que tiene otro canal alternativo En el cual da noticias O sea Vienen las noticias De toda la semana Y él las recompila Y se las dice De una forma profesional J.Peli Rojo J.Peli Rojo Es un youtuber Que la verdad Se esforzó mucho Porque hace poquito Veó su historia Y en 4 años Llegó a los mil suscriptores Yo todavía no tengo un año Y ya quiero llegar A los mil suscriptores Pero bueno Le dediqué un video Hace poquito Si lo pueden ver Aquí también está ese video Por favor vayan a verlo Porque la verdad Es para ayudar A los niños de África Me encantan mucho sus canciones Además porque sube canciones Y se merece este pues Y Roberto Martínez Roberto Martínez Es un blogger en español El cual hace videos Súper cortos De 2 o 3 minutos El cual te da Las noticias más relevantes Del día O sea sube Creo videos diarios Últimamente no Porque pues por su universidad Y todo eso Pero la verdad Me encanta Me encanta mucho Su forma de dar las noticias Está copetón el chavo Pues todo Por obvias razones Nada más está ahí Sentado en su cara Porque está guapo O sea con eso gana vistas Y bueno Me encantan mucho Sus videos Noticias del día En el puesto número 2 Tenemos a Jacobo One Y a Killer Creeper 55 En el puesto número 2 Tenemos a 3 youtubers Muy muy buenos Que viene siendo Jacobo One Killer Creeper 55 Y Ben Short Jacobo One es un tipo El cual te trae chiste chiste Ya tiene chiste chiste Número veintitantos Ya tiene un montón de videos De chiste chiste La verdad Te trae muchísimo Y él te trae las noticias Que se le hicieron Más importante para él Y que según él A ti también Te podrían interesar Killer Creeper 55 Es un chavo Que sube en Minecraft Más que nada El cual Tiene una foto Bueno Es un señor Aquí está su foto Nunca había visto una foto De él Hasta que la busqué en Google Pero bueno Este es un youtuber Que sabe muchísimo de Minecraft Trae tutoriales de resto Es el que descubrió Hacer un círculo en Minecraft O sea Pueden creerlo Lo descubrió así Porque sí Y Ben Short Ben Short es un tipo Que se la pasa viajando Y haciendo vlogs La verdad Me encanta mucho Su tipo de vlogs Algunos vlogs reflexivos O sea Te hacen reflexionar Algunos de risa Algunos de Come croquetas Que no sé qué La verdad Me encantan muchísimos vlogs Por eso se merece este puesto Y Otro doble de tambores Bien típico Tenemos a Yayo Gutiérrez Y el Rich MC Yayo Gutiérrez Para mí es el mejor youtuber Que ha habido en YouTube Aunque no sé Que tenga más suscriptores Pero la verdad Yayo Gutiérrez Tiene no sé Como 4 o 5 años En YouTube El cual sube videos Desde que él estaba en Canadá Yo sé Yo me sé toda su historia Porque yo he visto Todos sus videos O sea No me he perdido ninguno Tiene como 4 canales Hace canciones O sea Es épico Es épiquísimo Este De Yayo Gutiérrez O sea Hace videos de No me revientes Tiene el de Yayo Gutiérrez Que es su canal de música La cubetona Cocinas Tutoriales de cocina O sea Hace de todo La verdad Él inventó El sándwich de jamón Pan jamón La verdad Me encanta muchísimo Este Yayo Gutiérrez La verdad Eres el mejor Él fue el que creó Al curso de la república Él creó Alex Trechi Él ha alzado a muchos youtubers Y se ha seguido manteniendo En su puesto en el que está A lo mejor ya no es tan chévere De como antes Muchos dicen eso Pero obviamente Las personas tienen que cambiar Yo te entiendo Me siguen gustando tus videos O sea Eres de los mejores Y por último El Rich MC La verdad El Rich MC Es mi youtuber favorito ¿Por qué? Porque es el único Que sube videos de una hora De Minecraft Y son los únicos videos De una hora Que cuanto viéndolos La verdad Si hubiera un congenio De que digan No pues ahora Todos los youtubers Que suben Minecraft Se tienen que ir El Rich Es el único youtuber Que sube Minecraft Que se tiene que quedar O sea El Rich Perdone que me trago Es el mejor youtuber Por excelencia De Minecraft O sea Es el mejor en PvP El mejor en Survival Comentando obviamente Porque muchos pueden decir No yo soy mejor en PvP Pero ahí estás bien concentrado Y el Rich No El Rich puede estar jugando PvP bien pro Y estar comentando Al mismo tiempo Algo que se me hace Muy muy pro de él La verdad Mis respetos Para el Rich MC Me encanta el Rich Es el mejor Mejor de todos De Minecraft O sea Ya estoy esperando Su video número Si el de su Survival Y ya por último Pero de los más Más importante Héctor Leal Héctor Leal Que para mí Es el mejor youtuber Mexicano Porque nunca pierde Su estilo ¿No? Su estilo mexicano Que lo caracteriza demasiado Su estilo del norte ¿No? Porque siempre arriba El norte No me sale la voz La neta no me sale Pero bueno Él es de Reynosi ¿Por qué me esperé? Me esperé un día Grabar este Porque necesitaba La gorra de broncos ¿No? La gorra Que lo caracteriza a él Porque He visto varios vlogs De él Y a él Le va los broncos ¿No? Me encanta Que él tenga Los mismos gustos Que yo O sea Que le gusta El béisbol Y además Que le vaya A los broncos De Reynosa Esta gorra Es de un tío De José Juan Aguilar Un jugador De los broncos De Reynosa Y me encantaba Ojalá Y un día Vaya por allá Y un día Me lo encuentre No sé Hacer un video Saludarlo Por lo menos Y bueno Y bueno Este sería El número uno Por excelencia Proyecto Leal La verdad Un youtuber Genial Merece más suscriptores Ya casi llega al millón Esperemos que pronto llegue Y bueno Perdón Ahora si ya es el final De todo esto Y bueno amigos Esto sería todo Por el video del día de hoy Ya sé que es un poco largo Perdónenme por hacerlo largo Pero la verdad Estos son mis top De youtubers favoritos Espero y algún youtuber Que está aquí lo nombre Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben darle like Ponerlo en favoritos Coméntale bonito Ya saben todo eso Compártirlo con sus amigos Para que más gente me conozca Este es mi top De youtubers Y si no conoces Algunos de estos youtubers Por favor visita acá abajo En la descripción Ahí encontrar los canales De todos estos youtubers Por si te interesa Ahí estará el nombre Y aparte su canal Así todos Del 10 al 1 Que son un montón Por así en el 10 Tengo dos youtubers En el 9 tengo otros dos Pero en fin Muchas gracias por ver este video Y por último Quiero mandarle un saludo A mi amiga Sara Que me publicó en Instagram Que le mandaron un saludo Bueno aquí está tu saludo Aquí está El comentario Un saludo enorme Me cae súper bien Ya sabes Eres de mi primera Suscriptora mujer Y bueno Yo no quiero que sea Más mejor este video Porque la verdad Ya son como 20 minutos Van a ser como 16 minutos de video Pero bueno Nos vemos hasta el próximo Vlog Que viene siendo El próximo martes Adiós Recuerden Un vlog cada martes Uh Que pro Recuerda Recuerda que lo mejor Que puedes hacer por mi Es dándole like A este video Además de compartirlo Con tus amigos Para que más gente Me conozca Y te recomiendo Que le des like A mi página de Facebook Donde soy muy activo Y ahí comparto Muchas cosas sobre el canal Y sobre los videos Además de que me puedes Seguir en mi hermoso Twitter Donde soy más activo Y me puedes preguntar Lo que quieras Y yo te lo comento Enseguida Y en mi Instagram Y para encontrar todo esto En mi video En cualquiera de mis videos Bajas a la descripción Aquí está toda mi información O igual en mi canal Aquí están todos los enlaces Como viene siendo Facebook, Twitter e Instagram Más mi Google Plus Y gracias Nos vemos hasta el próximo video Adiós